Raúl Jiménez le bastaron solo 8 minutos para marcar su primer gol de la temporada, pues lo hizo en el partido de la Eficopa ante el Preston North, y puso arriba a los golpes en el partido único de esta competición, misma que va en la segunda ronda. La jugada inició por la lateral, Aitnoguri tomó el balón, la condujo hasta el área chica rival, mandó centro y ahí se encontraba el mexicano, quien solamente le pegó con delicadeza y la pelota terminó al fondo de la red. Tuvieron que pasar exactamente 166 días para que Jiménez lograra notar en un partido oficial con el equipo de la Premier League, pues hay que recordar que marcó dos en la protemporada el mes pasado. Raúl Jiménez tiene la tarea de ponerse en forma y agarrar ritmo goleador, pues ha sido el delantero de confianza del Tata Martino para la selección mexicana, por lo que tiene que recuperar la confianza frente al arco de cara al Mundial de Qatar 2022. Raúl Jiménez. ¡Gracias! Gracias.